¡Ay, qué frío! A ver, igual deberías abrocharte la chaqueta. A lo mejor tendrías menos frío si te abrochases la chaqueta. Y si te dejases el pelo suelto, te daría calorcito por el cuello. ¡Qué duro está! ¡Calla, niña! ¡Que me creas mala fama! O sea, ya bastante mala tengo por ser youtuber. ¡Es muy puntiagudo! ¡Calla, niño! ¡Que me creas mala fama! ¡Es todo hielo! Bueno, mira, si te deja fría habrá otro que lo disfrute más. Los bocadillos definitivos. Me estás mirando los huevos. Claro, porque quiero ser el bocadillo con uno a cada lado de mi cara. De acuerdo. Parece que todos los bocadillos tienen una versión definitiva. Los llaman bocadillos maestros, pero nadie conoce sus recetas. Así que puedo hacer una receta específica. ¡Qué bien sabe! La comida se ve mejor cuando te la comes fuera. La comida, ¿verdad? ¡No! 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 No, no.